Las actividades ocultas de Aitana y Sebastián Yatra, que Aitana es una aficionada y apasionada de las pitiusas, ya lo sabíamos desde forma entera, uno de los éxitos destacados de la talentosa cantante de Barcelona. Sin embargo, no se puede negar que también es una enamorada de Ibiza, y es que recientemente se ha visto a la cantante pasando unas vacaciones realmente emocionantes al lado de Yatra, su actual pareja, en las playas de Ibiza, siendo que ambos se encuentran aprovechando al máximo los días de vacaciones del colombiano, antes de que se reanude su gira en el otro extremo del Atlántico. No obstante, no solo se centraron en vacaciones en alta mar, en un yate, sino también en la fiesta Breche, la fiesta para muchos más bonita del mundo, situándose un encuentro con varios artistas favoritos, ya que allí muchos se sienten como peces en el agua, gozando de las canciones del momento, junto a más estrellas y grandes amigos, haciendo que el maxi-evento rápidamente juntara varias celebridades, pues hay que recordar que ese mismo jueves 3 de agosto, se pudo ver a dos grandes estrellas, siendo Yatra con Vinicius Jr., sin embargo tampoco quedó fuera Aitana. La pareja de artistas aterrizó en España tras varios días pasándola en Colombia con la familia de Yatra. No obstante, y aunque algunos pensaron que realmente, en su regreso a España, Yatra conviviría más con la familia de Aitana, tal parece que prefirió directamente estar de vacaciones con amigos y fiesta. De esta manera, Yatra y Aitana han pasado unos días en la isla Ibizenka, siendo que de hecho la cantante de las Babies ha compartido unas fotos en las cuales aparece posando en el balcón de un hotel frente a una piscina, bronceada con un impresionante look rojo y cara de felicidad, encontrándose realmente feliz por todo lo que le está pasando. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.